A ver, si yo tengo, te pido calcular toda esta expresión, entonces yo tengo la raíz cuadrática, la raíz cuadrática, ¿de quién? De 2 elevado a la 0, y recuerda que 2 elevado a la 0, ¿cuánto es para ustedes? 1, 1 profesor, 1, 1 más 64, 64. 64, muy bien, menos 2, menos 16, ahí no tienes todo, esto equivale. Ahora, 1 más 64 es 65, 65 menos 16, que es 49, 49 profesor, esto equivale a la raíz cuadrática de 49. Y esto, muy bien, y la raíz cuadrática de 49, ¿cuánto es? Es 7 profesor, por lo tanto, esto equivale a 5, ahí lo tienes. Siguiente problema, el problema número 2, vamos a ver si sale 10, es igualito que el problema número 1, entonces yo tengo la raíz cuadrática, la raíz cuadrática de 9 elevado al cuadrado, y 9 elevado al cuadrado, nosotros sabemos que es 81, más 3 al cubo, 27, más 27, 27, 27, menos 8, un ratito por favor, un ratito por favor. 8 menos 8 el profesor dijo un ratito ah ok, yo pensé que era mi internet ya, ahora si, ya volví a ver, ¿cuánto sería ¿cuánto sería toda esta expresión? 108 menos 8 es 100 raíz de una rada es de 7 10 ya, vamos a tomar esto y vamos a tomar esto a 10 ahí lo tienes, toda esta expresión muy bien, sale la A que viene a ser 10, muy bien siguiente igualito el problema número 2 es igualito la 3 es igualito que la 2 que es la 1 la 3 sale 7 a ver profe, la expresión sale este es 8, ¿no? 8 más 8 más 16 más 25 8 más 16 más 25 es igual es igual es igual a 49 es igual a 49 más esta planta ahora el espacio sería 49 49 con lo tanto muy bien la raíz 49 7 7 7 7 muy bien, sale la B ahí lo tienes muy bien, sale 7 el siguiente vamos a ver si sale 10 recuerda que si las bases recordando teoría si las bases son iguales en una multiplicación ¿qué se hace con los exponentes? lo suman lo suman se coloca la misma base que viene a ser 10 y los exponentes lo vas a sumar 2 más 4 más 6 más 8 y más 10 ¿cuánto es? 30 eso es 30 profesor 30 tengo x elevado a la 30 sobre x elevado a la cuánto? 30 las bases son iguales se restan ¿y cuánto es la resta? 0 ¿y cuánto es x? 1 1 todo número elevado a la 0 recuerda que siempre va a ser igual a 1 es teoría profesor ya dice la 1 muy bien vamos a ver vamos a ver si este vale no sé cuánto no le salió vamos a ver acá a ver tengo una división acá está la división entonces tengo x por x por x por x hasta 38 factores pero recuerda que acá es una unidad entonces sería x elevado a la cuánto? 38 x elevado a la 38 a la 38 muy bien x elevado a la 38 sobre tengo x a la 4 por x a la 4 por x a la 4 por x a la 4 bases iguales que se hacen los exponentes suman sería x elevado a la 4 16 a la 16 a la 16 muy bien x elevado a la 38 menos 16 muy bien x elevado a la 38 menos 16 y eso a 4 22 x elevado a la 22 x elevado a la 22 que te pide que te pide ahí lo tienes arriba lee el exponente 22 eso es lo que te falta leer lo que te pide por eso eso te queda x elevado yo sumé mal yo a mí me salió 24 cuando sumé 4 más 4 más 4 más 4 me salió 24 ay ay me salí ay yo sumé mal los exponentes ¿cuánto equivale alumnos cuánto equivale todo esto? profesor a elevado a la x a elevado a la x a elevado a la x muy bien ¿qué ahora? si las bases son iguales se resta se resta a elevado a la cuánto? x a elevado a la x muy bien a elevado a la x y esa respuesta que viene a ser la b es la b muy bien es la b profesor yo le dije muy bien tómale si acá está tómale captura si deseas profesor profesor los últimos 6 ejercicios que siguen abajo podemos resolverlos nosotros también ahorita los voy a colocar espérate un ratito los voy a colocar ¿por qué tanto por el tiempo y no tengo nada que hacer el día de hoy? profesor entonces no podemos quedar yo tengo 6 tareas hoy ay aprovecha ¿cuántas tareas tienes que hacer? profesor hoy día no tengo tarea ¿cuántas tareas? a mí no me dejan tarea profesor yo quiero que me dejen tarea y no me dejan tarea yo tengo tarea de plantel a ver un ratito yo tengo que hacer un eslogan ¿qué es eso? eso no sé que es un eslogan no disculpen por mi ignorancia no sé ¿qué es? es un tipo cartel ¿cuál? es un tipo cartel ya ¿y qué haces ahí? poner como un tipo lema lema ¿qué pasa que sacan? son como las publicidades y se utilizan para para publicitar así entonces es como un texto publicitar ¿te ves? estoy aprendiendo pero es cristiano pero es cristiano ya me dijeron en cristiano ¿qué tal? ¿cómo lo pasaron ayer con su domingo? yo bien profesor hice un postre y no me salió de bien ¿qué postre has hecho? no hice ¿qué postre has hecho? suspiros ¿suspiro? yo ayer hice un montón de cosas profesor la respuesta de las 7 sale menos 5 profesor repita la pregunta sí profesor sale un ratito sale menos 5 menos 5 menos 5 sí exacto profesor menos 5 o sea que sabes hacer postres sí profesor pero si me da bien no las mataba a nadie todavía no todavía ya muy pronto no poco a poco así un día creo estaba haciendo como tipos pancáticos a ver vamos a ver si sale menos 5 a ver vamos a ver un ratito a ver tengo 2 elevado a la 227 sobre 2 elevado a la 275 teoría si las bases son iguales nosotros se restan los exponentes muy bien colocamos la base que viene de ser 2 y restamos los exponentes cuánto sería la resta 2 2 2 profesor más el otro 3 elevado a la 3 menos 6 elevado a la 2 muy bien el espacio levanta despacio un ratito más ferno 4 más 3 menos 36 sería 4 más 27 menos 36 27 más 4 31 31 menos 36 menos 5 menos 5 menos 5 ahí no tienes tu respuesta sale la E como bien el problema 9 y 10 no lo entiendo ya escúchame pues escúchame a ver te dices este cumple esto a ver vamos a resolver el de acá primer entonces el de de tu izquierda acá se coloca que viene a ser x elevado a la cuánto cuánto es x a la 5 por x a la 11 por x a la 40 aquí es igual el 56 x elevado a la 56 muy bien x elevado a la 56 despacio sobre sobre cuánto x elevado a 48 x elevado a 48 es igual a x elevado a la n más 3 el de acá n más 3 ahí lo tienes pero esto lo podemos resolver x a la 56 sobre x a la 48 eso aquí es igual x a la 8 muy bien x elevado a la 8 x elevado a la 8 ese es igual a x elevado a la n profesor profesor por qué x elevado a la 8 Samantha bases iguales en una división que se hace con estos dos exponentes de tu pantalla a tu lado izquierdo se restan restas 56 menos 48 es 8 Samantha ese es igual a x elevado a la n más 3 ahora si ustedes recuerdan si yo tengo una igualdad si las bases son iguales en una igualdad estos exponentes que vienen a ser 8 y el otro exponente que vienen a ser n más 3 ¿qué van a ser? iguales van a ser iguales por lo tanto se dice que 8 ese es igual a n más 3 ¿cuánto vale n? por favor ¿cuánto vale n? 8 5 5 5 excelente 5 porque este 3 pasa al otro lado al restante muy bien si n vale 5 ve a lo que te pide el problema te está pidiendo me pide n menos 10 eso es lo que te pide por lo tanto n menos 10 ¿a qué es igual? menos 5 menos 5 profesor menos 5 eso es tu respuesta ahí lo tienes tu respuesta que viene a ser la alternativa siempre recuerda una observación si las bases son iguales en una igualdad que te estoy señalando con flecha siempre sus exponentes estos dos exponentes van a ser iguales ya solamente en una igualdad los exponentes la número 6 sale 53 ya vamos a ver un ratito despacio ese es el problema número 9 siguiente vamos a ver el problema número 10 el problema número 10 tienes que leer bien el problema lo que te dice si no lees bien si no lo ustedes si ustedes no lo analizan no van a poder resolver este tipo de problema te está diciendo si el exponente x al reducirlo ya al reducir todo esto te dice el exponente al reducir todo esto es 2n y te dice que x no puede ser 0 y te pide calcular el valor de n entonces vas a reducir el de acá todo eso entonces vamos a reducir acá decimos que x elevado a la cuánto x elevado a la 5 158 158 entonces confritte que este 158 profe no es 178 178 ya ya sobre sobre quién x elevado a la cuánto 168 168 168 168 168 esto te dice esta palabra es es una igualdad a x elevado a la 2n porque te dice si el exponente de x al reducir todo esto te dice es es igualar de x 2n entonces sería x elevado a la 2n entonces vamos a seguir resolviendo si las bases son iguales en una división los exponentes que te hacen te resta te resta muy bien sería x elevado a la 4 a la 10 a la 10 eso es igual a x elevado a la 2n recuerda si las bases son iguales en una igualdad en una igualdad los exponentes que se hacen estos dos exponentes que voy a hacer voy a sumar voy a multiplicar o voy a igualar igual a igual a muy bien entonces decimos que 10 es igual a 2n es igual a 5 muy bien es la B es tu respuesta que viene a ser la B es la B profesor la número 6 sale 53 ya y por eso te estaba diciendo si sale 56 sale 56 está bien pero tú tienes que resolver este tipo de problema como la 9 como la 10 así este tipo de problema te viene más ya el problema 6 el 8 profesor 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 es que no entendí muy bien ya yo tampoco ah no espere no entendí porque puso x elevado a la 2n ya te dice acá Carlos te dice el problema escúchame si el exponente de x ya o sea vas un exponente de n al reducir o sea que quiere decir que vas a reducir todo esto Carlos que está acá al reducir todo esto se va a convertir todo esto x elevado a la 10 te dice la palabra e significa igual a 2n o sea ese 2n que te dice es el exponente de x o sea que hay una x elevado a la 2n por eso lo estoy igualando Carlos x elevado a la 2n eso es lo que te dice el problema te dice si el exponente de x al reducir toda esta expresión es 2n o sea x elevado a la 2n nada más Carlos y por eso lo estaba igualando si o no Carlos hola perdón si profesor perdón ya eso nada más eso espérate un ratito voy a encontrar otro problema igual ya no 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 si si entendí gracias profesor entonces el problema 6 si es fácil eso todos lo saben pues ese es el regalo sale 53 53 vamos a ver raíz de 16 4 4 4 por raíz de 7 4 8 8 más 7 7 por 3 3 ¿cuánto es esto? 32 32 más 21 más 21 por lo tanto ¿cuánto es esto? 5 papita sería 53 53 50 profesor profesor ah ya si ya entendí profesor gracias y por eso este problema sería recontra fácil pues es un insulto para ustedes profesor la número la número 7 sale un número ¿no? excelente salen 3 profesor la 7 y la 8 sale 3 ya Samantha gracias sale un número bien 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 ya en este caso profesor usted dijo eso yo no una broma a ver en este caso en este caso escuchen un ratito por favor en este caso siempre cuando tenga raíz de raíz de raíz siempre empieza de adentro resultado de adentro le pone la raíz cuadrada y entonces vamos a resolver lo que está adentro raíz de 25 5 más raíz cúbica de 64 4 4 4 4 muy bien por lo tanto tengo la raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 9 ¿cuánto es? 3 profesor ¿qué digo 3? profesor dime Samantha ¿podríamos resolverlo de afuera hacia adentro o siempre se tiene que resolver de adentro nomás es un poco más difícil que quita tan fácil profesor si lo resuelvo de afuera hacia adentro ¿sería un poco más complicado o no se podría? ¿cuál? 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 dice que si poder subir ese ejercicio de las 7 de afuera no, no siempre de adentro de adentro siempre de adentro ay ya profesor gracias no se puede de afuera de adentro ¿no? es igual que tú tienes un chocolate ¿cómo vas a comer con cáscara y todo? con envoltorio ¿lo tienes que abrir? yo soy cabral profesor ¿te comes con envoltura? a veces sí sí, lo como con envoltura profesor ¿y? acá se rompa la bolsa y luego lo bota te hago lo mismo te sale 3 profesor pero el chocolate lo puede vender así todo esto tiene envoltura un chocolate puede ser 3 ¿no? a ver dime sale 3 a ver raíz cuadrática de 4 ¿cuánto es? 2 más 3 más 2 más 3 más 4 es igual a raíz cuadrática raíz cuadrática de 9 y luego sale 3 muy bien raíz cuadrática de 9 equivale a 3 muy bien sale 3 ahí lo tienes vamos a ver el siguiente problema profe ¿hoy hay práctica? sí ¿hoy hay práctica? este tema este tema parece que estamos dando un reparto sí, profesor este tema es fácil debe ser fácil profe parece que estamos dando como una práctica ¿cómo? parece que si fuera una práctica profesor eso ya es la práctica ya estamos dando la práctica ya acabamos ya profesor ya la práctica ya ya porque la siguiente semana va a ser el otro libro práctica con 60 segundos 60 minutos para resolver los problemas ahora te voy a reducir cada pregunta te voy a reducir cada pregunta no profesor no profesor no profesor no profesor no profesor despacio un latito me estaba diciendo algo mafe un latito dime mafe ¿qué pasó? yo tengo una pregunta no sé si pero usted va a pedir evidencias de que nosotros estamos copiando o algo porque siempre me dicen clase hecha clase copiada y yo iba a pedir evidencias que no profesor es en el colegio mafe es en el colegio acá estamos repasando nada más solamente repasando practicando nada más porque ese tema algunos ya lo han visto pero no man profesor pero no man de en cuanto nos equivocamos ¿cómo? no te escuché no man de esa foto de en cuanto nos equivocamos ah ¿por qué? roche roche está diciendo a su mamá que lo mande pero algunos no le atinan a ninguno ahí está pues eso pasa por hacer rápido roche que roche tu mamá dirá que no puedes sumar dos más dos es cuatro Juan si tú te equivocaste dos dos sí sí profesor la número uno número no número sale sale cuarenta sale cuarenta y siete ahí tienes el tercer bloque tres subimos un poco más de nivel estos ¿cuánto es la mitad de dos más? no te escuché ¿cuánto es la mitad de dos más dos? la mitad de dos tres tres ingresen otra vez por favor ok 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 un poco un poco un poco Gracias.